Telefe transmite con su propio satélite a todo el país. LS 84 TV, Canal 11, Buenos Aires, República Argentina. República Argentina, a una profesora le faltaba el respeto. Y eso le asusta a Neuta, ¿no? La dejaron. Y eso le asusta a Neuta, ¿no? Y cuando a los chicos, o al chico que lo hizo, lo sancionaron, sus divinos compañeritos de 15 años, que saben todo, porque saben más que yo, se sumaron, se suelevaron. No quieren la disciplina. Tienen códigos. ¿Qué es código? Yo también tuve códigos nuevos. Códigos tiene la gente que nació sin saber que era la luz, el gas, el teléfono. La de ahora, ¿qué es lo que tiene? Tiene más medios que nunca. Viven mejor que nunca. Son mantenidos en muchos de los casos, si los padres pueden. ¿Y esos padres qué hacen? ¿Qué esperan? ¿Que la televisión los eduque? La televisión no educa, entretiene a lo sumo. Nadie ha pretendido educar por televisión, lamentablemente, pero es así. ¿Y los padres? ¿Qué hacen los padres? De esos chicos del colegio que ayer impidieron que hubiera clase. Miran. Ahora hemos inventado que como el chico es judío, es una persecución racial. Mentira. Yo hablé con el padre, hablé con el abogado, les pregunté. Es un problema porque se llama Lieberman, de ninguna manera me dijeron en su tiempo y forma. El colegio está copado por alguna zurda antigua, porque yo a la izquierda, en serio, la respeto. La admiro. Porque me ha planteado el tema de la justicia social, de la deuda social. Pero así, y el profesor Salonia, mi amigo Salonia, ¿qué fue de él? ¿Qué fue de la autoridad que alguna vez yo creí que tenía? El jueves me dijo, el viernes decidimos. Estamos a martes, va a decidir mañana. La falta de respeto tarda tanto. Fíjese que yo no hablo ya de educación aberrante, no hablo de sexo anal, de eyaculación en la boca de un travesti, nada. Es un punto. Le faltaron el respeto a la profesora. Y el profesor Salonia sigue dudando de lo que tiene que hacer, y su cuerpo de asesores. Esto no es política, esto es educación. Me pregunto, ¿y las profesoras y las educadoras del mundo, qué hacen frente a esta profesora vejada, a quien le faltaba el respeto? Respeto, ¿sabe lo que era la palabra respeto? ¿Usted se acuerda cuando éramos chicos, la palabra respeto, qué valor tenía? ¿Sirve para algo hoy? No, usted es un antiguo, habla de respeto. Y entonces viene lo otro, que es la gran asociación ilícita. Dicen, bueno, en un país que hubo desaparecidos, que hay corrupción, que se escapan los narcotraficantes, ¿qué tiene que ver eso? Cerremos el colón porque hay gente que no come. ¿Qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver? E insisten en los argumentos torpes. A una maestra le faltaron el respeto. Un chico llevó pornografía al colegio, el partido intransigente, no he escuchado ninguna voz de Oscar Alende, de nadie, diciendo que yo di un dólar por cada voto. ¿Lo usaron para esto? ¿Para educar a los chicos o para corromperlos? ¿Es esa una educación? ¿Qué es lo que intentaban hacer? Sin embargo, qué curioso. Siguen defendiendo el libelo, esta porquería que editaron, y además, arriba, el silencio. Mari Sánchez, que hace una huelga por minuto, no le importa que veje a una profesora. No le ha escuchado una palabra. Está alojada con Ubaldini, no sé por qué causa, pero sobre la profesora hay una palabra. Entonces, faltemos el respeto. Ahí en Entre Ríos tuvieron que sancionar, imagino que el colegio no se movió, a dos o tres chicos que se bajaron los pantalones en una fiesta de primavera y mostraron sus órganos genitales. Ahí el rector no le tembló la mano. Seis meses de suspensión, libres. A este chico no le echaron del colegio. A este chico le dijeron, mire... ¡Gracias!